Igual de ambiguo se mostraron el ministro de Economía y el presidente de la Defensoría del Consumidor sobre los avances en la revisión del pliego tarifario de ANDA. Una conferencia que se suponía para presentar los avances en un tema que mantiene preocupada la población sirvió para reflejar que no hay avances concretos. Para Héctor Dadaireci y Armando Flores, las colas que debe realizar la población en las afueras de las agencias de ANDA para presentar su denuncia por cobros irregulares no son motivo de prisa. Las soluciones a la crisis en que han caído miles de usuarios se prolongará al menos por una semana más. Decidimos conformar un grupo técnico de trabajo compuesto por funcionarios tanto de la Defensoría del Consumidor como de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Este grupo técnico de trabajo está haciendo un estudio bastante exhaustivo del pliego tarifario pero con las instrucciones de esta comisión de que tienen que proponernos acciones de corto plazo y acciones de mediano y largo plazo. Esperamos la próxima semana tener una propuesta que le presentaremos al señor Presidente de la República para atender la problemática derivada con la aplicación del nuevo pliego tarifario. El presidente de la Defensoría del Consumidor, institución cuestionada por la pasividad mostrada desde la focalización del subsidio, aseguró que su compromiso es con los usuarios. Entre el 1 de enero y el 2 de febrero llevamos un total de 2.300 reclamos y créanme que en todos los casos estamos dándole la mejor respuesta posible a quienes reclaman. Algunos quisieran quizás vernos tirando piedra, eso no lo van a ver, nos van a ver proponiendo soluciones. Las propuestas de esta comisión para corregir el pliego tarifario serán presentadas al Presidente de la República para su consideración la próxima semana, por lo que aún no hay una fecha definitiva para resolver el problema con la facturación. Para Telefrensa Canal 33, Armando Unfilla.